Una buena noticia para todo el país pero fundamentalmente para Córdoba es que la fábrica argentina de aviones presentó ofreció el nuevo avión Pampa 3 a la fuerza aérea argentina esto se desarrolló el día viernes en las instalaciones de la planta allí estuvieron todas las autoridades inclusive el ministro de defensa nación nacional jorge tallana ellos estuvieron allí presentes recorrieron la planta de fadea y también pudieron presenciar un vuelo de exhibición de esta nueva aeronave de todo esto vamos a estar hablando con mirta iriondo ella es la titular de fadea la vamos a presentar a continuación buenas tardes mirta cómo estás qué tal buenas tardes bien bien muchas gracias por comunicarse con nosotros bueno millón de gracias a ustedes por su atención por su predisposición para ponerse en contacto con nosotros y bueno contanos cómo surge este proyecto desde hace cuánto tiempo vienen trabajando en este nuevo avión bueno este proyecto es es la acumulación de una cantidad de desarrollos que se vino haciendo a lo largo del tiempo en la en la historia del Pampa no este ustedes saben que en el Pampa fue concebido al menos la necesidad militar de tener una vida de entrenamiento en el año 79 1979 y posteriormente tardó 10 años aproximadamente hasta que se entregan los primeros aviones de serie a fuerza de la argentina y se entregaron 17 aviones de serie se hicieron tres prototipos de la primera versión del Pampa hasta el 92 en el 92 se cierra la línea de producción por falta de presupuesto entre otras cosas y posteriormente recién se reabre la línea en el 2004 así que fíjate que la línea se había cerrado en el 92 ayer vino la privatización y luego se abre ya en el noven en el 2004 aún estando la lo que con un contrato del ministerio de defensa de ese año para la entrega de seis aviones Pampa también con algunas este modificaciones centralmente a la aviónica y que se le llamó Pampa 2 y luego se toma la decisión de hacerlo totalmente digital porque este era un avión que tenía una parte análoga y otra digital y es así que en el 2021 se hace un contrato plurianual eso también coincide con el FONDEF ya que el FONDEF es el fondo para la defensa y nos permite poder financiar un contrato a más de un año que eso era algo una traba muy grande porque los tiempos aeronáuticos así como yo hace un ratito nombre cuando comenzó a concebirse el Pampa hasta los primeros aviones de serie pasaron aproximadamente nueve años también esos son los tiempos aeronáuticos cuando uno diseña este aviones así que bueno esa decisión de incorporar este software que le permite a Fuerza Aérea un mejor entrenamiento a sus pilotos que fue tomada ya se comenzó a hablar de ello en el 2020 se cristalizó en un contrato en el 2021 y entregamos este el año pasado el primer avión de serie perdón prototipo que fue el avión que actualmente está volando junto con el prototipo que tiene Fuerza Aérea se lo entregamos al centro de ensayo en vuelo y lo que estamos haciendo en este momento ya es su certificación y por otro lado comenzó la producción en serie así que este avión que entregamos hace dos días es el primer avión de la serie de una serie que va a ser una serie de seis aviones este es el primero más este un la modernización de tres aviones más porque recuerden que Fuerza Aérea tiene eh Pampa 3 bloque 1 que se entregaron en el 2018 del 2018 al 2020 que fueron seis y tiene también eh Pampa Pampa 2 que son aquellos no no remotorizados así que la entrega esta va a ser tres aviones remotorizados con la nueva aviónica más seis aviones en nuevos o sea una serie importante de de estos aviones de esta entrega es fomentar la industria nacional este eh Pampa 3 es íntegramente producido en nuestro país eh no yo no diría íntegramente producido ¿no? Esto viene eh porque hay hay cuestiones que que no las producimos nosotros que son los motores eh eh la en la en la materia prima la materia el aluminio no existe no se produce aquí aluminio aeronáutico tampoco creo que se amerite la producción de aluminio aeronáutico la argentina tampoco lo hace Brasil este o por ejemplo material compuesto para muchas partes de material compuesto así que hay hay una serie de de limitantes en eso sí puedo decir que el avión Pampa eh tiene aproximadamente un un sesenta por ciento de producción eh de insumos extranjeros y un cuarenta por ciento nacionales eh de los extranjeros tenemos por supuesto la propulsión o sea el motor la aviónica tren de aterrizaje que estoy nombrando los más importantes ¿no? eh materia prima eh hardware este y consumibles en general que son material de estantería que que no no amerita que se produzcan en el país y lo que sí se produce aquí sería todo lo que es estructura cableados sistemas de algunas partes y componentes así que lo que nosotros comenzamos ya en el dos mil catorce se comenzó pero que férreamente eh tomamos la decisión ya en el en el dos mil dieciocho dos mil diecinueve un poco y luego en el veinte es desarrollar producciones nacionales y sustituciones estratégicas eh y eso sí es este algo que hemos venido eh creemos que en el veinte en el veinte veinte logramos tener un trece por ciento de producción nacional eh y en el actualmente tenemos un quince por ciento en este avión eh va creemos que vamos a llegar al veinte veinticuatro con un veinte por ciento de producción nacional eh hay algunos desarrollos que sí que son que no no tenemos suficiente expertise aquí para para poder producir nacionalmente pero en general vamos eh tenemos ya eh siete empresas nacionales que que en este avión están estos estos subsistemas y vamos a y y doce más doce sustituciones más que estamos eh certificando contanos un poquito como lo que vivieron allí el día viernes cuando realizaron esta entrega pudieron hacer un vuelo de exhibición cuál fue eh la respuesta por parte de las autoridades que estaban allí presentes bueno este todo el mundo estaba muy contento primero en primer lugar los trabajadores estaban contentos porque es un orgullo este seguir produciendo el Pampa e introducirle modernizaciones también tuvieron los representantes de las cámaras por todo el trabajo que estamos haciendo con ellos en esto de la sustitución estratégica de componentes y mirando ya no a dos o tres años sino a diez años este y por supuesto Fuerza Aérea Argentina que recibe un avión con mucho mejor prestación de la que tenía anteriormente así que tengo que decir que fue muy bien recibido este por las cámaras empresariales este y las de pymes que trabajan con nosotros y eh Fuerza Aérea Argentina bueno Mirta muchísimas gracias por este contacto esperemos que sigan los éxitos dentro de esta fábrica de aviones y que puedan seguir los aportes para la defensa de nuestro país que tan importante es bien muchísimas gracias y gracias por la entrevista de esta manera entonces presentamos a Mirta Iriondo ella es la titular de la fábrica de Argentina de aviones donde estuvieron el pasado viernes presentando el Pampa 3 este avión tan importante para la defensa de nuestro país donde se va a utilizar por parte de las autoridades y van a seguir aportando en la industria nacional aeronáutica vamos a marcar el corte en nuestro programa y ya volvemos